La espalda del Pico Almanzor, estoy pisando el suelo del Castro Betón de Candeleda, una vieja cultura betona que eligió este lugar por algo. A veces los yacimientos arqueológicos nos llevan sobre la pista no sólo del origen de algunos pueblos, sino del futuro de los actuales. Gracias por ver el video. El Arcón regresa a Candeleda. Queremos tomar un nuevo pulso a su pasado Betón y a su impresionante oferta arqueológica y agroalimentaria. A lo largo de dos capítulos conoceremos sus raíces ganaderas y el legado de los cabreros cuyas huellas pastoriles se protegen en las últimas majadas. Y es que esta ciudad del sur de Ávila, con 5.000 habitantes, situada en la fértil vega del río Tietar y vecina de la comarca de La Vera, es literalmente un pequeño paraíso, gracias a su privilegiada situación geográfica. Es guardada por la cara sur del macizo de Gredos con el pico almanzor al frente de las montañas y entre sus faldas el cauce de sus ríos y el embalse de Rosarito. Una explosión de naturaleza, en medio una tierra de huertas y frutales que hoy transforman el fruto de sus olivos e higueras y recuperan la producción del pimentón, sin olvidar sus célebres quesos de leche de cabra y la carne de cabrito. Pero además, en la propia ciudad, indiscutible cabecera de comarca del Tietar, puedes pasear entre las hileras de naranjos y entre avenidas de palmeras por sus calles y plazas que anuncian al visitante la exótica fertilidad de esta tierra. Candeleda es como un enorme lienzo de flores, huertas, balcones volando sobre viejas calles encaladas donde se escucha el murmullo del alardos que baja de la garganta entre enormes cantos rodados. Pocas veces coinciden secuencias tan decisivas para convertirse en un destino turístico como en Candeleda, la arqueología, la arquitectura tradicional, los cultivos o la ganadería de caprino junto al marco natural. Todo ello configura su paisaje. Visitaremos el Santuario de la Virgen de Chilla y recordaremos su romería de gran devoción en toda la comarca. Y ese coqueto, curioso y romántico museo del juguete de hojalata emplazado en la Casa de las Flores, icono urbano de los candeleranos. En este primer capítulo escucharemos a su joven alcalde. Disfrutaremos con el relato de hojalata de Paco Gil. Pisaremos la majada de las braguillas y caminaremos por la milenaria ciudad betona. Además, tomaremos algunos apuntes de su oferta gastronómica. Abrimos la puerta de la primera página de Candeleda, la de sus museos etnográfico y arqueológico. Nos espera el historiador local, Jesús Rivera. Él nos guiará por un sorprendente pasado desde los primeros pobladores del sur de Grecia. Jesús, ¿tienes muchas calles como la que tienes a tu espalda? Evidentemente. Candeleda mantiene todavía gran parte de la arquitectura tradicional. Esta calle, la calle de la Corredera, la calle del Pozo, esa calle que sigue vigente, que es actualmente calle de Don Domingo Labajo, que anteriormente fue la calle de Gredo, la calle de la Silacha, el Moral. Es decir, Candeleda mantiene todavía una tipología arquitectónica muy interesante. Mantiene el diseño del siglo XVI, que es el origen de este pueblo. Jesús, llevas ya muchos años vinculado a... Bueno, a tu pueblo, por supuesto, pero al ayuntamiento. ¿Tú fuiste alcalde una temporada? Sí, en mis tiempos jóvenes. Cuando era joven fui alcalde. ¿Y ahora cuál es tu responsabilidad en el ayuntamiento? En la actualidad soy el director del museo y soy el coordinador, el técnico de cultura del ayuntamiento. Por lo tanto, coordino trabajo en el Castro del Raso. Y he estado realizando durante este tiempo también las visitas guiadas. Para alguien que lleva tanto tiempo vinculado a Candeleda, supongo que habrás tenido que responder a esta pregunta muchas veces. ¿Cómo es posible que me pueda encontrar dátiles y palmeras, plataneras, naranjos, olivos, hideral? En general, el microclima condiciona el ambiente. Y ahí se produce una agricultura, digamos, definida por esa geografía. Aquí hay palmeras, hay plátanos, hay tabaco, hay pastos de montaña también. Es decir, todo ese desnivel nos permite que aquí haya toda clase de pisos botánicos. Cela decía que Candeleda es como el arca de Noé de los tres reinos de la naturaleza. Y además, por si fuera poco, no solamente tenemos la montaña y las crestas, las peñas de Gredos, sino también el pantano Rosalito, que viene por lo menos a darle cabida a la grulla. Claro, en mi origen eso fue un desastre medioambiental. Quitó muchas tierras de cultivo, pero ahora ha creado una bifauna fundamental. Es decir, ese invernadero de la grulla es uno de los elementos más señeros de los anidamientos de ave en este territorio. Hace dos años tuvieron casi 15.000 grullas. Y todos los años vienen desde Centro Europa, vienen a invernar aquí al pantano del Rosalito. Jesús, todo esto hoy se explica que la economía, el turismo, la naturaleza, la industria alimentaria es por reciente en Candeleda. Pero, ¿este es el motivo por el que hubo asentamientos desde tanto tiempo atrás en esta zona? No, el asentamiento fundamentalmente fue la climatología. Es decir, el hombre cuando tiene un buen clima y tiene agua en abundancia se asienta. Y es lo que hacen los celtas que vienen de Centro Europa, los betones. Esos heburones que se asientan aquí son los que empezarán a conformar toda la idiosincrasia de los candeleranos. Los betones eran ganaderos, eran cabreros. Y vivían también de la agricultura, de esos pequeños campos de cultivo que hay alrededor del Castro. Por tanto, fue la geografía la que condicionó y la que conformó que aquí hubiera gente. El Castro del que hablas no está solo, hay más castros, pero fue una ciudad betona de cierta importancia en toda esta zona. Muy importante, muy importante. Date cuenta que Fernando, en las estimaciones que hace del Castro, dice que pudieron vivir entre 2.500 a 3.000 personas. Es decir, para que nos hagamos una idea, la muralla del Castro tiene el mismo perímetro que la muralla de Ávila de hoy. 1.000 años antes que aquella. Y ahí había unas 500 viviendas. Es decir, el Castro es una ópida, es decir, una ciudad fortificada, que se caracteriza por las murallas, por las líneas de fosos que hay, es decir, por un sistema defensivo ante la invención de Aníbal y de la presencia ya de los romanos en este territorio. Y la gente tiene que defenderse. Por eso se sube ahí al Castro y se fortifica y se protege. Pero sigue haciendo la vida. Siguen siendo agricultores, siguen siendo ganaderos. Y en momentos de carestía harán incursiones a la Bética a robar a los romanos, a comer. Jesús, yo recuerdo las primeras veces que vine al Castro Betón, el raso, en Candeleda, primero recuerdo a Rufino, que era un guarda muy comprometido y estaba jubilado. Claro, Rufino, como todo el mundo, tiene que jubilarse. Y Rufino era una institución en el Castro. Ya lo creo, ya lo creo. Empezó de joven con las excavaciones con Fernando Fernández y luego ya se ha quedado en el Castro. Y lo ha vivido y lo sigue viviendo a día de hoy. Hacemos una pequeña pausa para recordar las secuencias de la majada de Varguillas y el testimonio de Fabián, el arqueólogo provincial, y de Rufino, cuya labor como guarda del yacimiento todavía hoy se recuerda con afecto. Cuando llego a este lugar me pasa siempre igual. No sé, tengo unas sensaciones extrañas, no sé, no sé si misteriosas. ¿Te pasa a ti lo mismo o no? A mí me pasa mucho más porque soy un arqueólogo. Y al ser un arqueólogo, cuando estoy en los yacimientos arqueológicos, que forman parte de mi trabajo y de mi afición de toda la vida, pues evidentemente yo aquí veo de todo. Entre otras cosas, uno de los detalles que veo es que veo a la gente trasegando en el día a día. Más que ver ruinas, que también las tengo que ver, pero veo a la gente moviéndose, veo vida en estos lugares. Hablando de esa gente y de esa vida, estamos en el Freillo, en el famoso Castro Betón de Terraso en Candeleda, del que dicen que fue un asentamiento enorme. ¿Cuánta gente llegó a vivir aquí? Yo creo que aquí pudieron vivir más de mil personas. Debió ser una especie de capital, entre comillas, de todos los que vivieron en la zona. Situámelo en el espacio, en el tiempo y por qué eligieron este lugar. En el siglo III se dio una situación sociopolítica muy importante. En un territorio que normalmente sería un territorio probablemente de paz, se introdujeron dos elementos que lo perturbaron un poco todo, que fueron los cartagineses y los romanos, que eran los grandes ejércitos de aquel momento. Y eso hizo que las poblaciones que vivían en los alrededores y que eran núcleos menores, al ver a todos esos grandes ejércitos, tuvieron que subirse a sitios más altos y constituir ciudades de esta categoría perfectamente fortificadas para poder defenderse. Los betones tenían una cultura propia, como era la que se dedicaban, cuáles son los rasgos que les pueden identificar. Sabemos que eran un pueblo porque los romanos, cuando llegaron aquí, traían a sus historiadores y a sus geógrafos y nos marcaron dónde estaban cada uno de los pueblos que había, los arebacos, los betones, los lusitanos. Pero hay un distintivo fundamental del pueblo betón que todo el mundo conoce, que son los toros y los cerdos de piedra, eso que se llaman los toros y los perracos, y que son conocidos en el mundo entero a través de los toros de guisando. ¿Cómo eran estas poblaciones? ¿Antes de la romanización y después? Ocupaba las actuales provincias de Ávila, Salamanca, parte de la de Cáceres y parte de la de Toledo, o sea, que tenía un territorio geográfico que no coincide con las provincias o con las comunidades que hay ahora mismo. Podemos decir que era de los pueblos más pobres que había en la península ibérica. Estos y los lusitanos eran de los pueblos más pobres de la península ibérica. En aquellos tiempos, si había una tremenda sequía y no había cosechas, esta gente podía morirse de hambre. Y uno de los rasgos distintivos, precisamente, de los betones, y eso lo cuentan las crónicas romanas, es que se dedicaban, junto con los lusitanos, a hacer bandas de salteadores, pequeños ejércitos, que iban a la Bética, donde ya los romanos estaban asentados y tenían una cultura mucho más romanizada, y les saqueaban las ciudades. Eso provocó que se hartaran los romanos. Primero hicieron campañas de castigo hacia esta zona. Y al final se acabaron hartando, y entre el 166 y el 133 a.C. hicieron las guerras celtibéricas, en las que redujeron a toda esta gente y pasaron a ser territorio romano. Amigo Rufino, ¿a ti qué es lo que más te emociona? ¿El Castro Betón o la majada de los cabreros? A mí me emocionan todos, cada uno en su tiempo, pero los dos bastante bien. Llevas toda la vida vinculado a estas montañas. Nací aquí en el Raso y he vivido siempre aquí. Aparte de eso, en el Castro está trabajando todo desde el año 69, que empezaron las excavaciones, 70, hasta el año 86, que estuvo con Fernando, pero desde el 81 estoy ya como vigilante por parte de la Junta de Castilla y León en el Castro. Fabián, cuando llegan los visitantes, los senderistas que suben a la majada, los visitantes que vienen a ver el Castro Betón, el primer rostro que se encuentran es el del guarda, el de Rufino. Es clave, personajes como Rufino. La cara y la amabilidad también de Rufino y la profesionalidad de las dos cosas. Nos ayuda muchísimo, porque no solamente es importante que la gente vea lo que tiene que ver de patrimonio, sino que además que tenga a una persona que sabemos que lo cuida, que se preocupa, y que se preocupa a las 24 horas del día. Digo las 24 horas del día. Volvemos de nuevo con Jesús para conocer más aspectos del Castro Celta del Raso, subpoblado a la intemperie, la reconstrucción de sus viviendas, micrópolis, recinto amurallado, todo ello al pie del macizo de Gredos, junto a la garganta de las largas. Y desde aquellos primeros años, el Castro, cada vez que vengo, ¿hay mejoras, hay recreaciones, hay nuevas excavaciones? Evidentemente, el Ayuntamiento de Cadea está siempre empeñado en mejorar los accesos al Castro y en mejorar la visita de la gente que viene al Castro. Y en estos tiempos se han musealizado las casas y se hacen visitas guiadas todos los fines de semana prácticamente. Ahora estamos en dos proyectos importantísimos. Uno es la recuperación de la muralla, casi 800 metros, que van a poner en valor una serie de torreones y en lo que llaman los arqueólogos el castillo, que son, digamos, emblemas del sistema defensivo. Y también estamos trabajando ahora en un sistema que es de georradar, es decir, de lo que se llama la arquitectura, la arqueología no invasiva. Vamos a conocer todas las entrañas del Castro sin mover una piedra, sin mover un trozo de terreno. Y eso nos va a dar una visión global del Castro importantísima. Y también eso va a permitir hacer una transmisión al público de cómo era la gente del Castro, cómo eran los betones que vivían en ese territorio. El turista, cuando entramos en el Museo Etnográfico, en el Museo de Candeleda, el yacimiento etnográfico sí aparece, pero no en profusión. ¿Dónde podemos ver dentro de la oferta museística de Candeleda todo el sustrato arqueológico? Por eso hemos hecho dentro, en el raso mismo, hemos hecho lo que llamamos el Museo Arqueológico, donde se imponen todos los yacimientos de la zona. Allí tenemos una sala que es Peña Escrita, un Castro de la Edad del Bronce que está justamente debajo de los hermanitos de Tejea, dos de los picos emblemáticos de este territorio. Luego, anteriormente, cronológicamente, están las pinturas rupestres de Peña Escrita, pinturas que son del año 3000, pinturas esquemáticas. Al lado está la Maja de Braguilla, un sitio etnográfico extraordinario. Luego, también del Museo está la Necrópolis, el cementerio de los betones, también está el Castro del Raso y tenemos también el Santuario de Puerto Loboso, porque estos betones también tienen su religiosidad, creen en dioses y hacen sus ofrendas a un dios que se llama Baelico, Baelico, será el dios de los betones y eso está en Puerto Loboso, y la Desemocodora de Alardos con el Tieta. Y una religiosidad que en los últimos siglos los candeledanos y las candeledanas lo reflejan en su virgen de Chilla, que esto es como el rocío, pero en el Tieta. Claro, Chilla tiene un origen celta también, los antecedentes de una diosa celta se llama Ataicina, Ataicina se representaba por una cabrita de cerámica, por una cabrita, y el milagro que hace la virgen de Chilla al pastor Afinardo es resucitarle una cabra, es decir, está recuperando el rito de Ataicina, y esa ritualidad se sigue manteniendo, y los betones que fueron deportados por los romanos a fundar Talavera, esa zona, son los que vienen hoy en Romería, a Candeledas, por eso se explica la presencia de los de Calera, de los de Mejorada, Velada, todos los pueblos de esos vienen aquí porque Chilla, la virgen de Chilla se aprecia a un pastor de Calera, no a un candeledano, y le está diciendo tú tienes tu santuario en este territorio, y aquí también nos integramos los candeledanos que en septiembre es el culmen de la religiosidad de esta zona. Jesús, la arquitectura tradicional urbana está clara, pero la arquitectura popular de los cultivos como el tabaco o el pimentón conservamos muchos elementos de su arquitectura. Sí, mucho, y muy bien, característica del paisaje de Calera son los sequeros de pimentón que siguen todavía funcionando, que hay gente cultivando, pequeños, jóvenes, que han vuelto a recuperar el cultivo tradicional. En desuso están ya los colgaderos de tabaco, es decir, el cultivo del tabaco cada vez va más en descaimiento, pero eso nos dice que Calera siempre ha sido un pueblo eminentemente ganadero, pero a partir de ahí ha tenido también lo que se llama la agricultura industrial, aquí se ha cultivado lino, se ha cultivado algodón, se ha cultivado pimiento para el pimentón, se ha cultivado tabaco, además de los huertos que permitían el autoconsumo, la manutención de la gente del día a día. Jesús, cuando venga alguien que esté viendo este programa llega a Candeleta, una manera de conocer mejor lo que van a ver después es este museo y el del raso, sin esa visita difícilmente vamos a entender el resto. Evidentemente porque aquí se muestra el origen de Candeleta, esos libros de pleno, las cartas de privilegio, la carta de villas, la donación de la dehesa, los restos arqueológicos que hay, nos van diciendo un poco como ha sido la evolución del hombre en este territorio. Es verdad que también si nos movemos por la sierra, por el paisaje, la geografía, en la geografía hemos pintado nuestra vivencia, en unos sitios hay prado, en otros sitios hay huertas, en otros sitios hay cultivos, es decir, porque el hombre va escribiendo en el suelo su historia. Jesús, ya para terminar no voy a negar la sorpresa, la grata sorpresa que he recibido porque siempre lo echaban falta en un castrobetón de encontrarme un barraco con tolo de piedra nada más entrar. Ese no estaba allí. No, estaba en la zona de Postoloboso, en la zona del Pantano del Rosalito, pero es una muestra más de la identidad de los betones, de este territorio betón, para los televidentes que nos vean, donde vean un berraco esas tierras de betones, eso, como dirían los modernos, es el logotipo, es la seña de identidad de esta gente. Jesús, tú eres más berato, más betón o más candeledano. Yo, siendo el director de museo, debería decir que soy más betón, pero soy más berato, mi acento me denota, es verdad que estamos en Castilla y León, que administrativamente somos Castilla y León, pero la geografía nos condiciona y no hay diferencia entre la gente de Madrigal o Villanueva con nosotros, nosotros somos berato, es decir, administrativamente somos castellano-oleoneses, pero bueno, no estoy sin gracia, es otra. Ha sido un placer el mío. El mío también ha sido un placer, de verdad. Paco Gil es uno de esos tipos instruidos y entregados a una afición que se ha convertido en un icono cultural y museístico de Candeleda. Este profesor de matemáticas conoce de primera mano la edad de la hojalata y con sus juguetes nos devuelve estampas del pasado en el interior de la Casa de las Flores con la bella sintonía de fondo de sus cajitas de música. sin tíos. Sin tíos. Paco, ¿tú naciste de esta noche? Sí, nací aquí. Hace ya unos años. Vale. Bueno, qué suerte, ¿no? Sí, sí, no me puedo quejar, éramos muchos, pero había espacio. Que trabajando donde naces, es decir. Sí, sí, trabajando, bueno, ya cuando me jubilé me vine para acá, pero sí, aquí estoy muy a gusto, me entra muchos recuerdos. ¿Cuántos años lleva abierto el Museo de las Flores? Pues no lo llevo nunca en cuenta, pero podemos andar por unos 20 años ya. Antes de jubilarme ya empecé a formarlo y unos 20 años ya. Paco, eso es un dato que me tranquiliza porque la cosa ha ido bien, aquí sigues, abriendo las puertas de tu museo. Sí, sí, claro, más que nada por afición, económicamente, pues lógicamente te aporta, pero aquí sigo y seguiré. O sea, no pienso dejarlo. Paco, la primera vez que te conocí me dijiste que además de una edad de bronce, una edad media, una edad de hierro, había una edad de la hojalata. ¿Lo sigues manteniendo? Sí, la edad de la hojalata y sobre todo lo que interesa mucho es saber qué es la hojalata. Si quieres te cuento exactamente lo que es la hojalata. La hojalata es acero batido que está recubierto de estaño. El acero, que es un compuesto de hierro y de carbono, el carbono es el elemento más fuerte de la naturaleza, pues se ponen al fuego. Y cuando está a punto de soldar, si lo metiésemos de golpe en el agua, el acero se templaba y se hacía muy duro. Pero si le sacamos y le ponemos sobre el yunque y empezamos a golpear, pues ahí lo que ocurre es que las partículas de hierro y de carbono se van separando. No se va consiguiendo un acero tan fuerte como el otro cuando se enfría que lo hace de golpe y de ahí a base de batearlo, de batirlo sobre el yunque, se consigue un acero más blando, más suave y esa sería la hojalata, el acero batido a base de golpe. La cantidad de utilizades era impresionante. Cuando esto empezó a dejar de tener menos negocio, los hojalateros fueron valientes y empezaron con esto. Empezaron a dar forma, a hacer juguete, pero siempre imitando lo que tenían los padres, pues una plancha, una máquina de coser, una máquina de escribir y coches también históricos que tenía en su época. ¿Por qué lo del juguete? ¿Cuál es la razón por la que empezaste a coleccionar juguetes? Yo me fui a estudiar a Madrid a los 14 años, entonces a mí hay dos cosas cuando llegué que me impactaron. Una fue una tontería, pero fueron las fruterías por el impacto de colores que tenían en Madrid esas fruterías llenas de peras, manzanas, uvas, de todo. Y luego, en aquella época, cuando yo tenía 14 años, yo creo que en los pueblos íbamos unos 10 años por detrás y allí ya estaban tirando cosas que aquí todavía no habían llegado. Yo me presentaba en una chatarrería y empezaba a ver una radio, un gramófono, un juguete y ahí empecé a coger juguetes antiguos que unido con las piezas de aquella época es lo que han hecho pie para fabricar el museo. Lo curioso es que con todos tus juguetes se puede jugar hoy. Sí, y además siempre han tenido una prensa excesiva de que si te das un corte pequeñito pues te vas a desangrar ni mucho menos. Yo prefiero que se corten incluso un poquito a que se estén descelebrando con los juguetes electrónicos que además no puedes controlar dónde está la herida. Pero sí se juega. Es curioso cómo vienen los niños, juegan con ellos. Aparte de ser inmensamente decorativos, son muy bonitos porque el movimiento no es de pila, es algo mecánico y es muy espontáneo. Pero el tío vivo, un automóvil, ¿cuáles eran los elementos más utilizados entre los juguetes de hojalata? Vale, dentro de los juguetes de hojalata pues podríamos dividir, no se me ha ocurrido de qué manera porque yo la organización la tengo de otra manera, pero hay muchísimos caseros. Pues claro, el niño pedía y la niña pedía lo que veía en casa. Hay planchas de juguete, hay infernillos de juguete, hay motos, hay coches, hay trenes, en la variedad el juguetero procuraba hacer todo, todo aquello que hubiese en la calle. Incluso, si había tres coches y uno de ellos era un coche fúnebre, arriba está el coche fúnebre hecho en hojalata también. Cuando entra el turista, el visitante en el museo, se encuentra con los juguetes, si tiene nuestra edad, posiblemente estaban en casa, pero con los juguetes de sus padres y de sus abuelos. Sí, es difícil que encuentren juguetes los de nuestra edad que hayan jugado con ellos o los hayan tenido. Normalmente son los de sus padres y quizás más los de sus abuelos. En un principio, aquí abajo, yo les pongo, pues es donde está la tienda y tienen allí muchos juguetes para que ellos prueban, se pongan, pongan en funcionamiento, porque es curioso que muchas veces cuando viene la madre y dice, niño, no toques nada, yo le digo, aquí se puede tocar todo. Pues claro, entonces, el niño tiene que coger, dar a esta palanquita, ver qué movimiento tiene, entonces, ven el juguete en funcionamiento y luego ven el juguete de colección auténtica que está en la parte A. que está en la parte A. que está en la parte A. ¿Es caro un juguete de hojalata hoy? Pues si son originales sí, los originales buenos te pueden andar por 20.000 euros, un juguete bueno de Payá, de Rico o de Hispania, los juguetes españoles son muy buenos, pero luego juguetes de réplica tienes desde 5 euros, 5 euros, 4 euros, 10, es muy normal el de 18, pero igual que los mayores, pero en pequeño. ¿Sigues mostrando a los que venimos a ver el museo no solamente la edad del juguete de hojalata, sino todo con lo que jugábamos cuando existían los juguetes? En las monedas, en los juegos reunidos, y entonces esos niños, nosotros sí recordamos esos juguetes y les hace una inventa alegría volver a encontrarlos. Hablando de las monedas, no me digas que la perra chica la tienes para dar las vueltas. Sí, bueno, para darle la vuelta por un lado y por el otro, y ya que miramos un lado y el otro, bueno, esta es la perra gorda, esto viene a ser de 1952, y es de 10 céntimos, y esta es la perra chica, de 5 céntimos. Pero claro, decimos la perra, sin saber qué es lo que decimos, porque claro, aquí lo que hay en la perra gorda es un señor con un caballo que ese era Quinto Sertorio, era un general romano que quiso independizar España de Roma. No lo consiguió, murió, y le concedieron el título de héroe, y ahí lo dejaron, hasta que en 1950 hicieron esta moneda para sustituir a la otra. ¿Por qué esta no es la perra gorda que conocemos? Porque la perra gorda es esta, la perra gorda esta es de cobre, y esta perra gorda resulta que por un lado tiene un animal, que la gente cuando lo empezó a ver, dijeron, bueno, ¿y esto qué es? Y asociaron rápido con un animal que ellos conocían, una perra, y decían, ¿cómo es los 10 céntimos nuevos? Y dicen, pues mira, hay una perra gorda que está dibujada. ¿Tienes contando el significado de la palabra tío vivo? Sí, claro. El tío vivo, además, es que muchas veces les pregunto a los críos, pues mira, nos tenemos que ir a 1834, y allí, en esquina Paseo de las Delicias con Atocha, había un señor, el tío Esteban, estamos hablando de 1834, que tenía un carrusel de cuatro caballos. Los tenía de madera, y estaba montado sobre una rueda de carro, y él los movía a base de fuerza. Bueno, pues ocurrió que el 30 de junio de 1834 vino una epidemia de cólera a Madrid. Esa epidemia de cólera, pues era muy fuerte, además, por aquellos medios, pues el tío Esteban, el pobre, murió. Cuando le llevaban sus amigos en la caja, pues para llevarla a enterrar, porque tenía que ser inmediato en aquella época, dejar a un cuerpo ahí, pues empezaron a escuchar, pues una cosa como esta. ¿De acuerdo? ¿Qué era? Pues los que llevaban la caja se fueron. Volvieron enseguida, y lo que vieron, al abrir la caja, es que el tío Esteban estaba vivo. Pasaron seis meses, estaba ya completamente recuperado él, y volvió a montar su carrusel. A los niños decían, oye, vamos a montar donde el tío vivo. Y la gente que iba por Atocha, o por Madrid, decía, oye, vamos a ver a un señor que estaba muerto, ha resucitado, y está vivo. Y cuando llegaban Atocha, preguntaban, ¿dónde está el tío vivo? Pues claro, el tío vivo era el carrusel que estaba allí. Hoy día, si la gente que pase por Madrid se da cuenta, en la cuesta de Mollanos, esquina, con el paseo del Prado, hay muchas veces un tío vivo puesto. Es en recuerdo al del tío Esteban. A lo largo de todos estos años, en los que has tenido la puerta abierta de la Casa de las Flores, museo del juguete de hojalata, ¿has tenido la sensación de haber contribuido al producto turístico de Candeleda? Yo creo que sí, o sea, más si pones Candeleda, casi lo primero que aparece es la Casa de las Flores, no es porque sea mía, sino porque luego la gente viene, lo ve, y el mejor es el boca a boca. Luego, pues, internet eso ahí también favorece, pero vamos, el hecho de que te vengan unas 5.000 o 6.000 personas al año... Paco, muchas veces cuando vemos las colecciones en los museos, tan singulares como el tuyo, tenemos la sensación de no poder llevarnos. Aquí nos podemos llevar juguetes, podemos comprar juguetes. Sí, todos los que están en la tienda, todos estos están a la venta, por ejemplo, sí. No hay ningún problema porque, claro, incluso yo algunas veces les digo, ahora hazte la foto con el original. Se van a copiar y digo, por lo menos, pero sí, aquí se compra muchísimo juguete de hojalata. Vienen incluso de televisión, casi todo, pues, muchas veces para el atrezo, pues, se llevan muchos juguetes. Paco, un placer, amigo. Igualmente. No es una dedicación muy extendida, por eso charlamos con una candela edana que es la santera del santuario de la Virgen de Chilla. Recordamos aquella visita y la aparición de la Virgen a un cabrero. ¿Qué me decías? ¿Y si habías venido aquí alguna vez? Sí. He venido, he venido alguna vez. ¿Has venido alguna vez? Oye, tienes un trabajo muy bonito, Rosa. Un trabajo. Bajo el manto de la Virgen. Por ahí pasamos a los niños. Sí. Por debajo del manto de la Virgen. Oye, tú eres la santera. Sí. ¿Qué hace una santera? Somos una pareja, o sea, mi marido y yo somos los santeros. Él se ocupa de los jardines y yo me ocupo del santuario. Limpieza, ropa, el altar... Dile mucha gente, además de todos los de candela edad. Vamos a ver, la Virgen de Chilla es una Virgen que tiene muchos devotos, muchos. Vienen del norte de Toledo, por ejemplo, de Talavera de la Reina. Vienen muchísima gente, incluso el día de la fiesta vienen peregrinando, andando. Vendrán 80 o 90 personas desde Talavera, andando. Del norte de Extremadura también, toda la Vera. No me negarás que tienes un oficio muy original, santera. Y cuando me dicen, ¿qué es eso de santero? Pues somos los guardas del santuario. Rosa, a Candeleda vienen muchos turistas, por muchos motivos. Por la falda de gredos, el raso, la arqueología, la gastronomía. Vienen también al santuario de Chilla. Sí, viene mucha gente a ver el santuario. Porque toda la gente que va a Candeleda, todo el mundo cuando alguien dice, ¿qué podemos ver en Candeleda? Ir al santuario. Una pregunta que no me puedo marchar sin hacértela, y que tiene mucho que ver con algo que os identifican los de Candeleda, que son los cabreros. ¿Qué tiene que ver la Virgen de Chilla con los cabreros? Vamos a ver, es que la Virgen de Chilla se ha parecido a un cabrero. Bueno, entonces, ¿qué mejor que la Virgen de Chilla se ha parecido a un cabrero? Que es de lo que se alimentaba toda la gente de Candeleda, de las cabras, del ganado. El cocinero Pablo Bermejo aterrizó en Candeleda y con el tiempo ha logrado defender su comanda desde su refugio ubicado en las inmediaciones del santuario. De ahí que su célebre vela sea una especialidad en su comanda. Empezamos en el 2016, arrancamos, y la verdad es que muy contento de cómo la aceptación que ha tenido la gente conmigo, con el refugio, no se puede pedir más. Hemos hecho nuestro tipo de cocina. Al principio nos arriesgamos un poco y empezamos a hacer una cocina más tradicional, más acorde con lo que había por la zona, y dijimos, vamos a dar una pequeña vuelta a nuestra carta, que es algo que nos estaba pidiendo también la gente. Vimos un poco de la demanda de gente que ya estaba cansada, a lo mejor, de la típica cocina más tradicional, y empezamos a hacer una cocina más personal, más nuestra. Una vela, un pequeño trampantojo, llamémoslo así, que es una vela rellena de foie, con una compota de higos de la zona, y bueno, la verdad es que gusta bastante. Es un plato que ha gustado. La versatilidad de productos que encuentras, simplemente empujando a la puerta de cualquier hortelano, puedes encontrarte con una huerta propia que es muy complicado conseguir en un mercado. Todos los productos de la zona, sobre todo productos como el pimentón, que son productos que el cabrito, el higo de gredos, el aceite, todos esos productos entran en mi casa, tienen la obligación de entrar en mi casa. Ha llegado el momento de charlar con Carlos Montesinos, el joven alcalde de Cateleda, que es uno de esos tipos entregados a su pueblo y a la causa rural. Lo encontramos en la Casa Consistorial y charlamos con él en la plaza más popular de la villa. Carlos, ¿en algún momento se te ha pasado por la imaginación el pensar que igual tendrías que haber elegido, no sé, ambientales, una veterinaria o una carrera agraria antes que derecho? Javier, parece que me has leído la memoria. Yo quería ser veterinario. Me encantan los animales. ¿Y qué pasó? Me encanta la naturaleza. ¿Y qué pasó? Pues que luego salí de letras. Salí de letras. Oye, tú te has criado en el medio rural, ¿no? Sí, yo me he criado en una finca toda la vida. Desde los tres días de vida he estado viviendo en una finca. ¿Tu familia tenía cultivos? Mi familia eran ganaderos y eran agricultores. Tenían cultivos, por tanto. Oye, ¿por qué te decidiste a la política municipal y ahora como alcalde? ¿Por qué tomas esa decisión? Claro, porque yo, Javier, quería poner mi granito de arena. Creo que desde la política y desde un ayuntamiento como es este, pues se puede ayudar a toda la población, a la población en general, a mis ciudadanos, a los candelanos y raseños. Y por tanto, a mí, yo cuando tengo como un don, y me encanta ayudar, yo me desvivo por las personas. Alcalde, hay algo que nos sorprende a todos los que venimos a Candeleda. Y es que entramos en un palmeral, huele a pagar, naranjos, cultivos, bueno, ¿y a qué es debido todo esto? Pues que lo tenemos todo, Javier. Tenemos microclima, tenemos las naranjas, como bien dicen, las palmeras, la avenida de las palmeras, que la hemos podido observar y ver el día de hoy. Pues la verdad es que yo estoy encantado de tener un pueblo como este, que lo tiene todo, lo tiene todo, Javier. ¿Cuántos viven en tu pueblo y a qué se dedican? Pues la verdad es que tenemos ahora mismo 5.100 habitantes. Fundamentalmente están dedicados al sector turístico, aunque también tenemos una gran parte de agricultores y ganaderos a los que les apreciamos mucho. Hablar de turismo es hablar de naturaleza. ¿Serías capaz de decirme las cimas que tienes a tu espalda y que se pudieran ver desde aquí? Efectivamente, sí. Fundamentalmente el pico del Moro Almanzola, 2.500 metros de altitud. Y luego tenemos la Peñachilla, los hermanitos de Tejea, que son muy preciosos, dos picos. Y bueno, diversidad de montañas que están... Y cada punto de esto tiene su historia. Tiene su historia. Y ahí podemos disfrutar de todas estas cimas, de todas estas montañas que tanto nos ayudan a contemplar el paisaje. En sus laderas, y lo tenéis muy a orgullo los candeledanos, tenemos los yacimientos ecológicos betones. Entonces, me comentó un día Jesús, que además es historiador, que Candeleda era para los betones, era la tapuerca de los betones en Castilla y León. No me digas que ese titular, de ser cierto, va también con una subvención tremenda para poner en valor los yacimientos. Claro que sí, porque nosotros estamos potenciando toda esa arqueología. De hecho, tenemos unos que nos han llevado los fondos europeos. Y bueno, pues vamos a reconstruir la muralla, más de la muralla. Hay otro proyecto que viene del Ministerio, que vamos a hacer un proyecto que se llama Georradar. Ya está dando sus resultados, en breve lo vamos a poner en marcha. Y creemos que podemos hacer una representación de cómo vivía esta gente, de cómo cazaba, de cómo, así como bien dices, parecido a la tapuerca. ¿Y cómo estáis de forma, los de Candeleda? ¿Hacéis mucho deporte? Claro que sí, claro que sí. De hecho, hemos sido Villa Europea del Deporte, Javier. En el 2018 fuimos Villa Europea del Deporte. Y fundamentalmente tenemos que destacar las escuelas. La escuela de fútbol, la escuela de pádel, la escuela de tenis, la escuela de golf, tan importante para nuestro municipio, porque así todos los niños se dan a conocer de esos deportes. Y pueden luego, pues, o pueden tirar para adelante o no, depende, pero ya disfrutan de ese deporte y ya disfrutamos todos de que hagan y ejercen el deporte. ¿Y algún deporte relacionado con el senderismo y la naturaleza? Sí, porque tenemos una carrera que se llama la carrera del Guerrero de Gredos, es una carrera de montaña, y también tenemos carreras de bicicleta, donde van por las sendas, y también carrera de descenso en el raso. De hecho, hacemos el Open de Descenso de España, y disfrutamos todos de un día, de un fin de semana importante para el municipio del raso. La Andalucía de Ávila y la romería que la llaman la del Rocío, porque Chilla tiene tanta fuerza, Chilla, en Candeleda y en la comarca. Muchísima, muchísima, para creyentes y no creyentes. La verdad es que nos vienen de toda España, también de la comarca de la campana de Oropesa, que se llama, y bueno, pues es una romería espectacular, este año desgraciadamente no la ha podido hacer, pero vamos a seguir proteciendo esa romería de interés turístico, y bueno, pues creemos en la romería, creemos en la Virgen de Chilla, y en todo ese potencial que tiene. Supongo que tendremos una buena infraestructura en alojamientos, porque estamos hablando de 5.000 habitantes, que en verano la cifra se desborda, y entre el golf, la montaña, el senderismo, y ¿tenéis sitio para que la gente duerma? Sí, sí, tenemos hospedaje para todos aquellos que puedan venir, con los hostales, con las casas rurales de campo, con los propios hoteles que tenemos, y contamos con todos los alicientes para que todos los turistas y todos los que nos visiten puedan sentirse cómodos y puedan estar tranquilos y disfrutando de toda esta naturaleza. Restaurantes también, y además pueden disfrutar de todos aquellos productos tradicionales como el aceite, el pimentón, los higos, el cabrito, los quesos, porque al final los hosteleros han llegado a la conclusión de que hay que ofrecer esos productos y hay que potenciar todos nuestros productos de la tierra. Alcalde, ¿tú eres más verato o más betón? Yo soy más verato. Hasta aquí el arcón de esta semana. En este primer capítulo hemos pisado la tierra de los betones, las majadas de sus cabreros, soñado con los juguetes de hojalata y hemos disfrutado de un bello y fértil paraíso a la orilla del Tietar. En el próximo programa conoceremos a los protagonistas del pimentón de candeleda, de sus quesos de cabra y de la carne de cabrito, de los higos, de las aceitunas, del aceite de oliva y de las últimas plantaciones de tabaco. Todo ello enmarcado al sur de Gredos, bajo la estampa del pico Almanzor. Hasta la próxima semana.